Sí, Arnoldo, deja de ser tan pesimista, por favor, ¿podrías? Hola, chicos, ¿quieren jugar béisbol? Y perdernos esto, ubícate, Arnie. Mira esto, Arnold, Carol y yo estamos preparando una pequeña broma para Eugene. Sí, cuando Eugene venga por su bicicleta esta tarde, se moverá toda y se desarmará, y él se caerá de ella. Es una mala idea, Eugene puede lastimarse. Ah, deja de preocuparte, Arnold, será divertido. Sí, Don Perfecto, ¿por qué no te metes solo en tus asuntos y dejas de ser un aguafiestas de una vez por todas? En serio, Arnold, eres muy aburrido. Sí, eres un predicador profesional. Si se trata de entrometerse, tú eres el mejor. También eres un kibitzer. ¿Qué rayos es un kibitzer? En Kirish es un gran gordo y un metiche. ¿Sabes qué, cabeza de balón? Te apuesto a que no puedes estar todo un día sin meterte en los asuntos de otras personas. Tal vez le haga daño y se vuelva loco. Escúcheme, amigo, si así es como piensan todos, está bien. No les voy a dar más consejos, no hay problema. Ah, por fin. Adiós al cabeza de balón y sus molestos y bonachones consejos que nos evitan divertirnos. ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!